El periodista Jesús Quintero ha recibido el premio extraordinario a las artes audiovisuales que otorga el Festival del Cante de las Minas y ha reconocido que su labor de comunicador es para él un arte y no como piensan muchos un oficio. El presentador de programas de radio y televisión tan populares como El Perro Verde o El Loco de la Colina ha lamentado que la televisión actual dé la espalda a la cultura. La televisión desprecia la cultura. No han hecho un programa flamenco de verdad enseñando lo que es el flamenco de verdad. Por la noche el cantador flamenco Miguel Poveda se hizo dueño de la Catedral del Cante como ya hiciera en 1993 cuando se alzó con la lámpara minera. Precisamente los cantes mineros han estado muy presentes en su espectáculo Sin Frontera con el que ha querido rendir su particular homenaje al festival que celebra su medio siglo de vida.